hola amigos estamos en otro vídeo de warrobots en esta ocasión chicos vamos a hablar un poquito más del drone el nuevo el que hace que no te congeles y obtengas una explosión y chicos pues que les puedo decir chicos este drone creo que yo fue yo creo que fue hecho para un robot en específico chicos un robot del que ustedes a lo mejor van a ver por ahí un robot que es muy castroso volando yo creo que ya se imaginan de qué tipo de robot le estoy diciendo de cuál es el robot que este drone va a ser muy específico para ese robot castroso que tiene un escudo tipo ares cuando se eleva el faznir bueno chicos ustedes muchos de ustedes saben que el faznir lo traen mucho con anti control last time y un amplifier para que funcione muy bien y este drone va a servir mucho para estos robots este faznir siempre lo traen volando chicos este drone lo van a usar muchos muchos y más que nada en ligas altas la gente que es de ligas bajas no se preocupen ya que en las ligas bajas casi nadie va a traer este drone nada más hay uno que otro farmer que lo va a traer uno que otro porque no todos ya que ahora en los cofres no vienen estos drones estos drones no vienen en los cofres chicos estos drones ya no vienen en los cofres de los eventos lo tienen que comprar en los pasos así es que es muy raro que lo miren en ligas bajas en ligas altas puede que también los traigan pero hay mucha gente que se espanta chicos porque dice allá viene el drone este ya no van a servir las congeladoras ya no van a servir las explosivas pero en un hangar chicos no todos van a traer este drone si acaso nada más lo van a traer en un robot o en dos robots ya que hay muchos drones que como ya les he dicho hay muchos drones que tienen mejor habilidad como subirte la vida como el drone este nuevo que salió el que tengo ahorita el reviver algo así no me acuerdo cómo se llama la verdad pero ese drone también es un gran apoyo como te sube bien rápido la vida chicos para que no te puedan destruir y bueno más que nada como yo les he dicho yo creo que este drone lo van a usar mucho los que traen fast near porque así la velocidad del fast near no va a ser afectada entonces van a usar mucho con el fast near porque ya sería un complemento más anticontrol last time el otro módulo de aumento de daño entonces va a ser un terror a lo mejor y aparte pues van a venir los robots nuevos los robots nuevos que no sabemos todavía cómo van a funcionar chicos que igual van a si vuelan y no tienen sigilo como los otros robots como la huyun va a ser un problema entonces estas personas van a estar usando estos robots nuevos con este drone también para que no los congeles y si tienen velocidad de un vuelo infinito como el fast near o un vuelo que se ha contado pues ellos van a tratar de usar este drone para que la velocidad no sea afectada por las congeladoras y pues obviamente que también le van a poner a esos robots anticontrol para que no sean paralizados entonces este robot va a ser perdón este drone va a ser usado más que nada para los robots voladores obviamente pueden usarlo a lo mejor con otros robots pero yo pienso que más específico este drone va a servir más para las para lo que son los robots voladores yo creo que va a ser el drone que más se va a destacar en esos tipos de robots como ya les dije puede ser que lo usen en otro robot estos drones pero yo creo que como ya les dije definitivo a lo que es los robots estos voladores que no tienen sigilo de por si el fast near es muy poderoso chicos yo me he enfrentado a bastantes fast near que tú les disparas y aunque vengan en el vuelo que supuestamente ahí son vulnerables cuando están volando pero yo me he enfrentado a bastantes fast near que yo les he disparado y ya saben que yo tengo armas mk2 los módulos a lo mejor no lo tengo al 100 pero con esas armas al mk2 como quiera deberían de bajar un buen entonces los enemigos estos a veces le disparo y no les bajo casi nada usan curación usan pues tienen la curación del piloto bueno lo que es de los drones pues te aumenta la vida muy rápido pero cuando ya le bajas no sé cuánta vida le bajas te sube toda la vida de golpe y hay un modo en el piloto donde dice que tienes que ser bueno que va a ser el robot tuyo vulnerable por unos cuantos segundos que es como si fuera un tipo last time donde ya no te hacen daño por unos segundos y después ya cuando pasan esos segundos ya pues ya te empiezan a hacer lo que es el daño imagínate ponerle last time con esa habilidad del piloto donde por 5 segundos no te pueden hacer daño el aumento de la vida con lo que son los módulos estos de compila de que te curan no tantas cosas que le ponen al fast near para que no pueda para que no le puedan hacer daño chicos entonces ahora imagínense con este drone que viene nuevo que te va a evitar que lo que es congelen pues entonces va a ser un mucho más terror el fast near y vamos a ver como vienen los nuevos robots chicos ya quiero probarlos espero que este fin de semana que yo pienso que este fin de semana ya van a venir los robots porque ya van a faltar un poquito menos de semanas para la siguiente actualización yo sé que muchos van a decir no son 28 días todavía falta mucho o faltan 20 días pero los días se pasan volando chicos entonces yo creo que ya deben de ponerlos yo creo que este fin de semana yo digo que este fin de semana ya los ponen pero vamos a ver qué onda a ver cuánto se tarda y por qué ya deberían de ponerlos porque ya saben que tienen que hacerles modificaciones de que la gente diga si está bien el robot qué les parece como la habilidad que como quiera no te hace al 100% caso Picsonic nada más le mueve unas otras cosas mucha gente se quejó de los 500 metros del Revenant y ese sí lo cambiaron a 350 imagínate 500 metros y es un tanque resistente al menos aquí en las ligas altas en las ligas bajas pues a lo mejor por ahí algún farmer pues trae ese tipo de robots al full pero pues son muy potentes igual que el Fenrir entonces es lo que yo les quería decir chicos y nos vemos en un próximo video y espero que les haya gustado y dejen su like chicos y nos vemos en un próximo video adiós un saludo a todos chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!